Hola mi querido friki, vamos a hacer la video reacción al trailer de Spider-Man lejos de casa Sony, mejor dicho, son siendo las 11 horas 10 minutos aquí en la República Argentina 10 minutos atrás Sony liberó el primer trailer de la película de Spider-Man Far From Home protagonizada por Tom Holland como Spider-Man, Jack Gyllenhaal como misterio y tenemos la aparición estelar de Nick Fury así que ahora vamos a hacer la video reacción al trailer y terminamos con algunos comentarios sobre el mismo así que vemos el trailer en 3, 2, 1, vamos ahora gracias, Spider-Man gracias, Spider-Man gracias, Spider-Man gracias eso fue muy bien la vez a la vez bien papi gracias 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 ¿la una una nueva nueva nueva? sí, es ¿qué tal? no ¿qué has happened? ¿Fuede un viaje? ¿Fue un viaje? ¿Fue un viaje? ¿Fue un viaje? No, no. No, no. No, no. I'm messing with you. You look pretty, too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes you, too. That reminds me when I first fell in love. I had just finished my new copy. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he going to be okay like that? You might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Fury just hijacked her some of the vacation. Awesome! You got gifts, Parker. But you got a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. Why not? You know what? Nor are all the people that can tell about is the drama. We are jumping, Jack Gyllenhaal with the Serenity artwork. Nobody wants the stars. Hemos visto los primordiales, esos cuatro enemigos que deberá combatir, el Spider-Man, pero no hemos visto mucho más. Creo que se están guardando mucho material para lo que será la San Diego Comic Con. Solamente te voy a decir que el trailer me gustó, me gustó mucho, no me entusiasmó, pero me gustó. Así que ya lo sabés mi querido friki, si te gustó el video danos un like muy grande, compartilo, comentalo y sobre todo suscríbete a nuestro canal porque aquí vas a encontrar todo el frikismo en estado puro. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!